Hola Tocholes, estamos aquí en un juego llamado Roblox, estamos en una de las salas múltiples llamada Battlefield Vamos a jugar, esto es como Battlefield en sí, pero he hecho un poquito más mal, no se podría decir Bueno, por ahora es lo único que tengo yo, para jugar, vamos a empezar la partida Es todo como Minecraft, lo que no lo hacen ya se va a hacer ya A ver, bueno se mueve solo A ver, que ascazo tío, la va a ir por macho A ver, que ascazo tío, la va a ir por macho A ver, que ascazo tío, la va a ir por macho ¿Dónde lo tengo? Ah, me lleva Perdón, ni haces algo Espérate que es una mierda Ah, o sea O sea, espérate que no tiene ni... no tiene, ¿sabes? Pues, el digital camo, es que no lo he visto, ¿sabes? Tengo que poner las pistolas, o sea A ver, a ver, a ver si Tengo que lo quitar, tío ¿En serio? Que me cago en todo tío Que me cago en todo tío Se me cago en todo Se me cago en todo Se me se me se me se me No, no, pero tío, por detrás, que ascazo Tío Oh, un campero Jodiiiir Me cago en la copeta Porque vamos Tengo que ir a la copeta Porque vamos Al final Vamos, carga más rápido, macho Shotguns Strikers Platicamos ¿Te ha puesto? Ah, no, este no es Es este Y ahora Tactical Ahí está Ahora sí Bien Vamos A ver Si con la copeta no consigo matar a alguien Toma ¿Por qué me deja el shot? Hostia, hostia, hostia Eh ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿En serio o no? Es malo ¿Va a ir a alguien? ¿Dónde para ser aquí? ¿Pero tío? ¿Pero tío? Vale, voy a ponerla ¿Vale? 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 Tenta mejor? Venga No lo ajo vamos Vamos a poner Para que Dispare más rápido Aquí está Dispare 2 Para que haga más daño Para que tenga más munición No lo ajo ¿Vale? ¿Vale? Sí No lo ajo ¿Vale? con este juego mas que tiene la cara de util, serio, joder hay que darme un modo ampero modo táctico, pero siempre táctico DIOS he hecho la ultima kill he hecho la ultima kill ole y bueno amigos esto ha sido un video cortito pronto subiré mas he visto que el canal ya ha sido un poco dejado nos han matado por detras y bueno venga vamos a hacer una partida ya mas vamos a grabar unos minutillos mas porque me da la gana pero si no se va a hacer se ha concluido el video vamos donde están los caperos eh no 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 te no 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 ¡Otra! ¡Buah, tío! Vamos... Si es que vamos... Es que me carga más rápido esto, ¿sabes? Muérete, 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 muérete y me mata! Servidor, o por lo menos la página para entrar a este juego, lo dejaré abajo. Eh... Se necesita descargar una simple cosa y no cuesta nada, o sea, tarda poco. En verdad se podría decir que lo que te descargas son los gráficos. El juego y eso es... Es la página, o sea... Se podría decir que... Nada. Me callo porque estoy haciendo... Un rollo. ¡Pero tío! ¡No! ¡Qué asco de Vector, macho! Venga, pues... Venga. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un rodanto diamante con la Vector, que es la más mierda de todas. Venga, así es difícil y yo, hombre. ¿Pero has visto un hacker ese? Que le viene por detrás y del tirón la punta y muere. O sea, es que... Es que... Vamos. Es que... Vamos, tío. Mira, ¿y tú? Te lo meto. Campero, como yo lo quiero. A Mr. Willy. Ahí arriba. Tirando del cable. Campeando. Inferno. Les voy a hacer un rifle. Te voy a hacer un rifle. En la versión de los hits. Ten. Un rifle. Te voy a hacer un rifle. Un Ashwick. Te voy a hacer un rifle. Intendos. Estoy libre. Un rifle. Un rifle. Un rifle. Un rifle. No sé, con el fútbol es Ninguno, vamos Vamos a ahorrar Mira, pam ¿Qué? ¿Qué? No, no se ha muerto, en serio Pam, se ha hecho Vale Tranquilo Dispararon toda la vez ¡Esto es mal! Mira, wey, que jodos Tío, ya hemos perdido, tío Y bueno amigos Esto ha sido el vídeo de hoy Ya sabéis Dadle a like Favoritos Y ya sabéis, suscribiros Ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis Ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis